En la región de Valparaíso, la disminución sostenida de las lluvias ha alcanzado cifras preocupantes. Esto sumado a la sobreexplotación del recurso hídrico, ha agotado fuentes tradicionales de agua para el consumo humano, como ríos, esteros, pozos o vertientes, lo que ha hecho que las comunidades rurales sean las más vulnerables a los efectos de este aspecto del cambio climático. Ante esta crisis, el gobierno de Chile encomendó a FOSIS y sus estrategias de intervención en el territorio ejecutar un proyecto que busque mejorar las condiciones de acceso al agua en la población más afectada por la escasez hídrica. Familias de las zonas rurales de las provincias de Metorca, San Felipe, Los Andes, Quillote y Marcamarga, que se abastecen de agua mediante camiones aljibe. Así nace el programa Manejo Eficiente del Agua para Hogares Rurales en Situación de Pobreza y Vulnerabilidad en contexto de escasez hídrica en la región de Valparaíso. El proyecto cuida inversiones de 650 millones de pesos financiados por el gobierno regional de Valparaíso a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que intervendrá a 100 hogares de las comunas de La Ligua, Putaendos, Anestema, Nijuelas y Olmue, con una cobertura de 20 familias en cada territorio. El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó este programa. Es un programa que va a intervenir en 100 familias, 20 por comuna. Es un programa que destina 625 millones de pesos. La infraestructura va a quedar en una infraestructura instalada y por tanto estas familias se van a transformar en faros también de lo que debería ser la política pública en materia de aseguramiento de agua, en materia de almacenamiento, en materia de tratamiento de aguas grises, etcétera. En materia de conducción también, básicamente pensando que el agua reciclada podría tener otros fines particularmente productivos para la producción de alimentos, de hortalizas, de frutales, etcétera. El director de FOSIS de la región de Valparaíso, Juan Pablo Alarcón, explicó que el proyecto va a beneficiar a cinco comunas de la región para mejorar los mecanismos de almacenamiento y distribución del agua, mientras que la CERIME de Desarrollo Social y Familia, Claudia Espinosa, señaló la importancia de estas iniciativas. Es un proyecto que va a beneficiar a cinco comunas de nuestra región. Tiene una cobertura de 100 familias y está principalmente pensado en cómo nosotros mejoramos los mecanismos de almacenamiento, redistribución del agua y, por supuesto, cómo nosotros también generamos que estas familias tengan la posibilidad de reutilizar las aguas. Y además, cómo nosotros también somos capaces de entregar las herramientas necesarias para que estas familias también sepan del mantenimiento de la implementación y la estructura que se les va a generar. Y además, también comprendan cómo se generan mayores mecanismos y cómo también somos conscientes de la eficiencia hídrica. Para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es fundamental este tipo de iniciativas que avanza en la lógica de seguridad alimentaria y, en particular, además, en poder generar nuevas tecnologías que permitan abordar la situación de escasez hídrica en la región con tecnologías que no siempre están al acceso a las familias y que permiten algo tan fundamental que no es solo la llegada y poder acceder en el derecho al agua, sino que también las tecnologías que permitan su reutilización. Las familias que participan en el programa de manejo eficiente del agua del FOSIS viven en hogares donde se abastecen de agua mediante un camión aljibe, con carencia o precariedad en el sistema de almacenamiento y distribución intradomiciliaria y deben pertenecer al 60% de la población más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares en las cinco comunas priorizadas. Lorena Cofré, seremia de salud de la región, recalcó que el lanzamiento del programa de eficiencia hídrica del FOSIS se enmarca en la conmemoración del Día de la Alimentación Saludable. Sin agua no hay una alimentación saludable, es importante que hagamos uso eficiente del recurso agua, considerando además que es un recurso limitado, y por lo tanto es muy importante la colaboración que se pueda generar con las distintas instancias institucionales, ¿cierto?, para poder fortalecer el acceso al agua en todas las zonas rurales sobre todo, considerando además la vulnerabilidad de los territorios. Así es que es nuestro objetivo permitir ese acceso y realmente resguardar y garantizar el derecho al agua.